Música Elementos de la policía Tigres capturaron esta mañana en un sector de Tegucigalpa al policía de escala básica Wilmer Carranza Bonilla a él se le presume responsable de introducir cocaína hacia Estados Unidos y es por eso que el gobierno de Estados Unidos no solicitó en forma de extraditable el comisionado Leonel Sauceda, portavoz de la Secretaría de Seguridad nos da más detalles sobre esta captura acontecida en Tegucigalpa Fecha 29 de abril del presente año solicitó la captura con fines de extradición de Wilmer Alonso Carranza Bonilla por suponerlo responsable de los delitos de conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína con el conocimiento y la intención de que la misma sería ingresada a los Estados Unidos de América y también se le supone responsable de conspiración para participar en el delito de lavado de dinero queremos manifestar que esta persona es un policía activo que estaba trabajando en investigaciones contra el lavado de activo y contra la privación de bienes obtenidos de forma ilícita producto del narcotráfico un policía de la escala básica que en base a las investigaciones que se han realizado por parte tanto de las autoridades hondureñas con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos se logró establecer que estaba vinculado con el cartel de los valles por lo tanto estamos mostrando transparencia es un trabajo que ha realizado la policía nacional con la unidad especial la tropa Tigres él en este momento está siendo trasladado aquí a la unidad de los cobras aquí hay celdas de máxima seguridad donde va a permanecer bajo fuertes medidas de seguridad y desde luego de inmediato se estará haciendo la presentación en la Corte Suprema de Justicia ante juez de jurisdicción de primera instancia para seguir con todo el procedimiento que en base a ley corresponda esto demuestra que sea quien sea que esté vinculado en actividades ilícitas sea quien sea que esté pedido para extradición nosotros como policía nacional estamos mostrando una nueva imagen transparencia en cada una de nuestras actuaciones y sea del rango que sea ¿qué rango? policía es un policía de la escalabásica ¿asignado a copas? ¿dónde fue capturado? no, él estaba asignado a una unidad especial que se encarga de investigaciones específicas contra el delito del narcotráfico lavado de activos y desde luego la privación de bienes producto del narcotráfico ¿nos repite el nombre de este? la lugar de captura es aquí en Tegucigalpa hace algunos minutos por parte de un contingente del comando Tigres y en este momento está siendo trasladado bajo fuertes medidas de seguridad aquí a esta unidad especial de los cobras para que ustedes tengan mayores detalles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!